FOTOGRAFÍA AGENCIA AFP Jennifer López está lista para disfrutar de unas espectaculares y relajantes vacaciones en familia acompañada de Alex Rodríguez y los respectivos hijos de la famosa pareja, los gemelos de Yen Max y M, de 10 años, y las hijas de Alex, Natasha de 13 años, y ella de 10. El verano es la estación perfecta para portar atuendos relajados y eso es algo que Jennifer López sabe muy bien, pues fue capturada portando un hermoso vestido largo el cual tenía un aspecto lleno de frescura. La diva del Bronx se veía relajada y radiante mientras disfrutaba de un descanso soleado en East Hampton acompañada de su novio Alex Rodríguez y sus hijos. JL, de 48 años, llevó un look lleno de frescura y optó por rizar su cabellera la cual, en esta ocasión, lució muy corta, a la altura de la barbilla. La, la intérprete de El Anillo, mostró su figura tonificada y su escote en un vestido a rayas blancas y rosas el cual combinó con unas altas plataformas. La falda del vestido tenía una sexy abertura que dejaba entrever sus tonificadas y sensuales piernas. La guapa cantante acentuó sus rasgos con un radiante polvo de maquillaje y protegió sus brillantes ojos con un par de lentes verde azulado espejados. Si deseas ver las fotografías de su outfit, puedes entrar al siguiente enlace www.dailymail.co.uk www.dvshowbiz.com www.dvshowbiz.com